Diccionario. Arroba diccionario. Educativo, es un adjetivo que describe todo aquello que tiene relación con la educación o que está destinado a facilitar el aprendizaje y la formación de las personas. Se utiliza para referirse a programas, actividades, recursos o materiales que promueven la adquisición de conocimientos y habilidades, así como el desarrollo personal y social. Algo educativo puede abarcar una amplia gama de contextos, desde la enseñanza en escuelas y universidades hasta actividades extracurriculares, juegos o contenidos multimedia que estimulan el aprendizaje. El propósito de lo educativo es fomentar el crecimiento intelectual, emocional y ético de los individuos, contribuyendo así a su desarrollo integral y a su capacidad para participar de manera activa y responsable en la sociedad.